Hola, hoy os voy a enseñar a hacer a la princesa llama, que me la habéis estado pidiendo, me la dejo aquí en blanco para que veáis un poquito más como queda, ¿vale? Para eso vamos a necesitar gomitas naranjas, naranjas muy clarito, y yo he usado dos tipos de naranja, pero si queréis usar el mismo lo podéis hacer, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar con la princesa llama, vamos a empezar haciendo una extensión para el pelo, vamos a ir poniendo gomitas de dos en dos, y seis. ¿No? Y aquí, en el otro lado, igual. Así. Ahora, vamos a coger una goma y la vamos a doblar, y la vamos a poner aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo en este otro lado. Vamos a ponerla así, para que luego no sea más fácil de coger, pero bueno. Pero bueno, que no importa, que si la ponéis aquí sola también nos sirve, ¿eh? Y ahora vamos a poner aquí también una goma, la doblamos, la ponemos aquí, y volvemos a doblar. Y ahora, empezamos y sacamos gomas, estas de aquí, ¿eh? Como siempre apartamos, y así. Aquí, ojo, tenéis que apartar, ¿eh? Apartáis y ponéis aquí. Esto es una extensión para el pelo, y esto es para que quede un poco encogido en la cabeza. Vamos a sacar estas de aquí. Así, así, y lo mismo. Aquí apartamos, y cogemos. Y ahora vamos a coger unos palillos, u otros ganchos, ¿eh? Y sacamos, veis que esto de aquí quedará así, ¿eh? Lo dejamos así. Y luego ya os explico dónde va. Esto lo guardamos, y este otro hacemos lo mismo. ¿Veis que queda este así? ¿Eh? Pues lo guardamos para después. Ahora vamos a hacer la cabeza. Vamos a empezar. Aquí vamos a poner también. Cuidado que me salto uno, ¿eh? Lo pongo aquí. No en este, sino aquí. ¿Vale? Ahora... Vamos a seguir poniendo así. De dos en dos, igual, ¿eh? Las únicas que me he saltado son esas de ahí, ¿eh? Que es lo único que hay un poquito diferente. Que es para que quede el pelo de punta. Así. Ahora esta aquí. Así. Ahora vamos a poner estas aquí. Y esta aquí. Ahora vamos a empezar a poner gomitas del color clarito. Vamos aquí. Así. Y aquí vamos a poner dos de color oscuro. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y acabamos aquí. Así. ¿Vale? Una vez tenemos esto así, vamos a hacer los ojos. ¿Eh? Para eso cogemos... La gomita de color negra y... Uno, dos, tres y cuatro. Hacemos lo mismo con otra gomita. Uno, dos, tres y cuatro. Y lo pasamos todo por una gomita del color clarito. Pasamos. Y pasamos. Y los vamos a poner... Aquí. Así. ¿Vale? Una vez tenemos esto, vamos a coger las extensiones que hicimos antes. Así. Y vamos a poner aquí. Y aquí. ¿Vale? Así. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Ponemos... Estas... Aquí. Y las que tenemos en el gancho, aquí arriba. Así. ¿Vale? Una vez ya lo tenemos, vamos a poner aquí una gomita de color clarito. La doblamos por la mitad y ahora la volvemos a doblar por la mitad. O sea, doblada en total cuatro veces. Así. Ahora vamos a poner aquí un triángulo y vamos a poner aquí así, ¿eh? Como un rombo. Y vamos a empezar a sacar gomitas. Vamos a empezar por estas de aquí. Apartamos las últimas que hemos puesto y cogemos estas dos gomitas de aquí. Ahora vamos a sacar estas, ¿eh? Lo mismo. Apartamos las dos. Así. Y ahora estas de aquí abajo. Apartamos las de arriba. Y así. ¿Vale? Vamos a seguir por aquí y vamos a seguir subiendo. Hay que apartar y coger las dos de abajo. Así. ¿Vale? Aquí igual apartamos todas y cogemos las dos naranjas de abajo. Y aquí igual. Tenemos que coger estas. Así que ponemos el gancho. Apartamos todas las gomas y cogemos solamente las dos de abajo. Así. Y vamos subiendo hasta aquí. Luego ya os digo cómo seguir. Ahora vamos con estas de aquí. Vamos igual. Así. Aquí hay estas. Que hay que ponerlas aquí. ¿Vale? Antes de llegar a esta. Estas de aquí, ¿eh? Aquí en medio. Ahora sigo con esta, ¿eh? Cuando vayamos a pasar esta de aquí, acordaos que tenéis que pasar esta que he pasado. Y ahora cuando lleguemos aquí, pasaremos esta aquí. Así. Ahora, antes de seguir, sacamos primero las dos de abajo y la pasamos aquí arriba, ¿vale? Y ahora pasamos estas de aquí, ¿vale? Que ahí. Así. ¿Vale? Eso es antes de seguir con las de en medio, ¿eh? Así. Vamos a seguir con estas de aquí. Y ahora, esta de aquí. Apartamos todo y cogemos las dos de abajo. Así. Y aquí también. Esto. Vamos a seguir. Y ahora aquí, antes de llegar a esta, tenemos que pasar esta. Así. ¿Ve? Acordaos que está más larga. ¿Ve? Está de otra manera puesta. Y ahora seguimos con estas. Como si no pasara nada. Y la última, esta de aquí. ¿Vale? Y ahora que ya lo tenemos todo pasado, vamos a sacar. Vamos a coger dos gomitas del color naranja. Y vamos a sacar todo. Esto es muy fácil de anudar porque hay muy poquita goma. ¿Ve? Entonces, pasamos. Y anudamos. Así. Y ahora vamos a sacar. Nos ayudamos un poco del gancho. Y sacamos. Así. Esta será la cabecita, la carita de la princesa llama. Luego ya lo arreglaremos una vez la tengamos hecha del todo. ¿Vale? Vamos a reservarla. Y ahora vamos a empezar a hacer, vamos a hacer unas extensiones que serán los brazos. ¿Vale? Así que cogemos las gomitas de color clarito. Y vamos a ir poniendo de dos en dos. Y seis. ¿Vale? Que sea así. Seis. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Y ahora ponemos aquí y aquí una gomita. Y la doblamos. Dos. Y dos. O sea, cuatro veces, ¿eh? Yo la doblo así. Y una vez aquí así, la doblo aquí otra vez. ¿Por qué? Se me da mejor hacerlo así que doblarla cuatro veces seguidas. Lo podéis hacer como queráis, ¿eh? Y sacamos. Nada. Esto en comparación con lo de antes es muy fácil. Es siempre sacar así. Vamos sacando. Y esto lo reservaremos porque ahora cuando hagamos el cuerpo las añadiremos. Así. Vamos a sacar esta. Y ahora las reservamos. Dejamos una y dos. Aquí tenemos los bracitos. Los guardamos para después. Ahora vamos a empezar con el vestido. Bueno. Vamos a coger este otro color naranja. Si no lo tenéis, pues cogeis los mismos naranjas, ¿eh? Menos el de la cara y los brazos. Los demás realmente dan igual, ¿eh? Y vamos a hacer una pequeña extensión que será para el vestido. Así. Y así. Cuatro, ¿eh? En el otro lado hacemos igual. Y ahora aquí, una gomita, la doblamos y la doblamos otra vez. O sea, serán, pues, cuatro vueltas, ¿eh? Así. Y así. Y vamos a sacar las gomitas y guardaremos las extensiones. Las reservaremos para después. Y ahora cogemos otro gancho y reservamos para después. Bien. Ahora vamos a empezar ya con el vestido. Ponemos dos. Dos. Y vamos subiendo así. Esto más o menos va a ser parecido al vestido de la princesa chicle, ¿eh? Porque más o menos. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Y ahora ponemos así. Así. Y seguimos las del medio del mismo color. Así. Estas de aquí, ahora las de aquí las vamos a poner del otro naranja que teníamos. Si no lo tenéis, lo hacéis todo del mismo naranja, ¿eh? Pero bueno, yo ya que estoy, utilizo todos los naranjas, ¿eh? De este otro naranja que será como el que pongamos las extensiones ahora después. Es para darle un poquito más de gracia al vestido. Así. Y ahora vamos a poner dos aquí claritas. Dos aquí, dos aquí, dos aquí, ¿vale? Aquí vamos a poner la cabecita por aquí, ¿eh? Este objeto que os queda lo ponéis aquí. Así. ¿Vale? Ahora vamos a poner aquí y aquí, un brazo en cada lado. Así. Y vamos a poner las extensiones que hemos hecho antes, también. Las cogemos y ponemos. Dos aquí y aquí. Uno, dos, tres y cuarto. En el primero y en el cuarto. Y ahora en el otro lado igual. Hasta aquí. Y la punta de la extensión en el que hace cuatro. ¿Vale? Una vez tenemos ya esto preparado, vamos a ir poniendo triángulos. Vamos a poner aquí, aquí al fondo. Vamos a poner triángulos, ¿vale? De una goma. Así. Para que no se nos vaya el vestido. Así. Así. Y aquí también vamos a poner un triángulo aquí. Y vamos a poner un triángulo aquí. ¿Vale? Hemos puesto un triángulo aquí y uno aquí. Hoy veo que se me va la cámara para el fondo. Bueno. Una vez ya lo tenemos, veis que ya está todo puesto. Triángulo aquí, triángulo aquí, 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 aquí. ¿Vale? ¿Veis cómo queda? Lo subo para que lo veáis. ¿Vale? Una vez está así, pues vamos a empezar a sacar las gomitas. Vamos a empezar a sacarlas. Fijaos que está aquí la cabeza, ¿eh? Tenéis que apartar. Ponemos el gancho aquí, apartáis la cabeza y cogéis estas dos gomitas de aquí. ¿Vale? Así. Esto es como lo de la princesa chicle, lo mismo. ¿Vale? Ahora vamos a sacar estas de aquí. Así que hacemos así y sacamos. Ahora estas de aquí, ¿eh? Cogemos y sacamos. ¿Vale? Ahora vamos a sacar las naranjas. Así. ¿Vale? Y ahora vamos a ir bajando por aquí hasta aquí. Así. Y ahora. Aquí lo mismo. Apartamos todas y cogemos las naranjas. Así. ¿Vale? Y ahora estas de aquí a aquí. Aquí en medio se juntan muchas, ¿eh? Así que así y luego con cuidado sacarlas. Ahora. Nos toca sacar estas de aquí. Así que metemos el gancho, apartamos todo y sacamos. Esto si se os va, no pasa nada, ¿eh? Así. Ahora esta. Y estas aquí. Ahora es difícil porque hay muchísimas gomas y es complicado de sacar porque a veces se rompen, ¿eh? Iremos con cuidado. Primero vamos a sacar estas de aquí. Así que metemos el gancho, apartamos todas y buscamos estas dos de aquí. Con cuidado. Así. Si vais haciendo así, ¿eh? Vais poniendo la goma en su sitio. Ahora vamos a sacar estas. Así que lo mismo, apartamos, buscamos estas dos y las enganchamos. Si le damos aquí también, veis que se van poniendo un poquito más en el sitio y se tensan menos. Ahora, estas de aquí. Estas ya son más fáciles porque son las únicas que quedan. Aparte de las de arriba, claro. Así. ¿Vale? Bueno, pues una vez ya hemos sacado estas tres, ya es más fácil porque ya es ir hacia abajo, ¿eh? Aquí que tenemos la extensión, pues hay que sacar estas dos de aquí, ¿eh? Así que fijaos que es fácil, se aparta todo y se cogen nada más que esas dos. Así. Y vamos a ir bajando poco a poco. Así. Hasta aquí abajo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las de medio. Vamos a ir sacando. Esto es fácil, ¿eh? Así. Aquí como no hay muchas gomas, es muy fácil de sacar solamente las que vemos, tal cual. Y aquí abajo. Así. Y ahora, pues las últimas. Aquí lo mismo que antes, ¿eh? Tenemos que sacar estas. Que apartamos. Y cogemos así. Así. Y así. Y una vez ya hemos llegado hasta aquí Ahora tenéis que fijaros Que siempre están todas sacadas Aquí me falta esta Menos mal que lo he visto antes de Ahí, de anudarlo Así Y una vez ya las tenemos todas Fijaros bien siempre antes de sacarlo Porque ahora aún se puede remediar Pero después ya no Cogemos dos gomitas Naranjas Pasamos el gancho por aquí Cojamos todas las gomas Así Y anudamos Una vez ya lo tenemos anudado Pues vamos a ir sacando Y aquí A la princesa llama Y vamos a ir Arreglando Bueno Esta gomita la podéis esconder Si queréis Si no la dejáis Que también hace un poco así como Como fuego Bueno Y una vez ya tenemos así Vamos a buscar por aquí ¿Vale? Esta goma Y vamos a pasar Así ¿Vale? Para que nos quede Así ¿Veis? Para que nos quede Esto Que tiene la princesa Más Así Vale Ahora también Cogemos estas de aquí Y nos las vamos a llevar Aquí atrás Así Intentando que se vean Lo menos posible Así ¿Vale? Y esta igual Cogemos La llevamos aquí Y la medio tapamos Con las otras Naranjas Esto es para que queden Un poquito más Así Esto de aquí arriba También También Lo podemos esconder Aquí Si queréis Si no Pues lo dejáis así Tal cual Si lo vais a usar De llavero Lo vais a poner En alguna Mochila O algo Pero bueno Pues aquí Aquí tenéis A la princesa Llama Espero que os haya gustado O algo